Hola amigos galleros, el contenido de este vídeo trata sobre las características del gallo cortador sobresaliente. El gallo cortador se ha convertido en una prioridad tan alta en la lista de las principales características de combate que le pisa los talones a la clase y en ocasiones parece imponérsele. Se ha insistido en varios artículos publicados en tratar de explicar las diferencias entre los gallos cortadores comunes y los gallos cortadores sobresalientes. Recordemos en qué consisten las características del gallo cortador sobresaliente, haciendo hincapié en que algunas dependen de su pastor o amarrador. Número 1. En primer lugar, necesita tener desde que nace o mejor dicho, desde que se conjugan el óvulo y el espermatozoide que le dan origen, una mejor dotación genética que el común de los gallos. Son las facultades físicas superiores que obtuvo por herencia las que le permiten tener una coordinación física mejor entre su sistema nervioso central y periférico, sus reflejos y su sistema óseo y muscular. Es gracias al conjunto de estos factores que un gallo determinado puede acertar un mayor número de disparos efectivos y letales en tan solo 20 o 30 segundos de combate a un enemigo en movimiento. Número 2. Un gallo cortador sobresaliente domina con maestría el sentido de la distancia y la velocidad de movimientos de su contrincante para de esta forma y con el respaldo de sus relampagueantes reflejos, tanto para esquivar los embates del contrario como para aprovechar sus momentos de desequilibrio y conectarlo así con velocidad superior y con una precisión en la colocación de sus disparos dignos de un franco tirador. Así puede eliminar a su oponente en breve, sin exponerse mucho y evitar en lo posible los riesgos innecesarios y los cambios de golpes. Número 3. La buena alimentación, el ejercicio adecuado, así como el descanso proporcional a la intensidad y duración del ejercicio, son claves para no restarle capacidad de corte a un gallo. Número 4. La forma de viajarlo, alimentarlo e hidratarlo según el clima en las últimas 48 horas antes del combate también pueden optimizar su potencial de corte y por el contrario, si hay errores, restarle notablemente esa capacidad. Número 5. La colocación de su arma, la forma de la misma y el diseño de la botana, también juegan un papel importante que optimiza o disminuye la capacidad de penetración y corte de la navaja. Profundizando en el punto 4, en cuanto al viaje, es conveniente darle un mínimo de una hora de descanso por cada hora de viaje, con el máximo de hasta 3 horas de viaje. De 4 horas en adelante, es mejor un descanso de cuando menos 2 horas de descanso por cada hora de viaje. Si el viaje rebasa las 5 o 6 horas, es preferible viajarlos un día antes del combate, para que con mayor descanso corten bien, procurando en estos casos entrenarlos con buen tiempo a dormir en cajas. En cuanto a la alimentación, siempre hay que viajarlos sin buche, especialmente cuando se van a pelear dentro de las siguientes 48 horas de viaje. El equilibrio del aspecto alimenticio y de hidratación de las horas previas al combate, debe ser de tal exactitud, que cuando al gallo se le vaya a amarrar la navaja, su peso no sea inferior ni superior al del vacío en la gallera, a la víspera del día del combate, durante los dos últimos días del cuido, esto es en el descanso. Conviene tomar en cuenta, que el gallo que se pesa a las 7 pm, si juega a la 1 de la mañana, se puede bajar entre 15 y 35 gramos de peso, restándole considerablemente la capacidad de corte. Para eso, dele usted agua y comida cada dos horas después del pesaje, para sostenerlo en su peso. Compruébelo usando una báscula digital de precisión, que usted siempre deberá cargar. Es importante señalar, que hay un buen porcentaje de gallos ruidosos y aparatosos, que son muy poco efectivos, aunque sean tratados y entrenados y amarrados por expertos. La explicación en estos casos, es por razones de deficiencia genética, heredada de algún o de algunos ancestros con aparente calidad, pero que en realidad descienden de aves de combate producidas en forma comercial, y con muy deficiente control de calidad cortadora. También hay un número de gallos que tiran y tiran y batallan para cortar, aunque sean estos muy rápidos, debido a la moda en las diferentes formas de las navajas, especialmente con el doble tacón, la colocación muy colgada y las botanas con supuesta ventaja o alza en la parte inferior. Estas producen un ángulo cerradísimo entre la caña y la trayectoria de la hoja de la navaja, lo cual propicia que el gallo pegue mucho con el lomo de la navaja, en vez de que con la punta, haciendo necesario que tenga que atorarse y jalonearse para hacer daño al contrario. Cuando con una colocación menos colgada y con un ángulo más abierto, harían la penetración de la navaja mucho más fácil y profunda. En fin, las modas algún día pasarán. Una sugerencia práctica para el óptimo corte de la navaja es, procure colocar la navaja en una posición en la que la hoja de la navaja siga la trayectoria del espolón natural de ese gallo. Deje a un lado la mala costumbre y tradición de amarrar a todos los gallos por igual, sin tomar en cuenta sus características naturales, es decir, la forma de sus espolones. Por último, entre los gallos muy cortadores, no todos tienen la misma penetración en sus disparos. Aún siendo muy cortadores, hay gallos que cortan con muy poca profundidad. Diremos que son buenos, pero no superiores. Entonces, es preciso diferenciar a los buenos de los superiores, porque este factor también es altamente heredable. Amigos, antes de despedirme, le envío saludos cordiales a los siguientes solicitantes. A Alejandro Rodríguez del partido Los Tres Chamacos en Saltillo, Coahuila. Al partido Santa Fe de los Hermanos de la Cruz desde el estado de Chiapas. Para el partido El Guerrerense, representante Federico Leal. A Junior García de Fresnillo, Zacatecas. Para Armando García del partido Estela Farm en Texas. A Eric de los Santos de Santa Bárbara Hidalgo. A Mere Cortés y al partido Macarena de Luis M. García en San Luis Potosí. Al partido Cronos de Jesús Sandoval. Al partido Ubaldo en Ciudad de México, por Ixtapalapa. A la gallera Tres Primos de Chiapas y a Maxi Pérez. Al partido Los Tres Amigos, junto con los hermanos Lazarín y para el amarrador José Lazarín, hasta Chinampas, Jalisco. Al criadero Los Copetones de Jorge Flores en León, Guanajuato. A Carol Casillas. Para Brian Soto Vargas y al partido Los Dos Moscos. Bien amigos galleros, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.